La capital arqueológica de América Y los tesoros del Jusco Siempre grabando para el Hotel Estudios Rural Estudios, Julián y Perú Licor maldito, trago amargo Amarca, seguí, peruna y armagua Licor maldito, trago amargo Amarca, seguí, peruna y armagua Borracho, nispa, perdito, nispa Eskinakunapit, istitawakate Borracho, nispa, perdito, nispa Eskinakunapit, istitawakate Y matarrota y achaya huarca Que sufrimiento y tabuda pasa escaíta Hay cantarrota y achaya huarca Que sufrimiento y tabuda pasa escaíta Supo, chaya y pananay, chayantam Que hay cerveza, chagua, patacalmán Sufrimiento y tabu, sintimito y tabu Huiti, chaya huarca, patacalmán En la vida Todos tenemos sufrimientos Pero cuando hay amor puro y sincero Todo se puede Todo se puede Yo, 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 yo Si, si, si Son los tesoros del Cusco Licor maldito, trago amargo Papacalzequipiruna y arimagua Licor maldito, trago amargo Papacalzequipiruna y aparlagua Borracho, nispa, perdito, nispa Eskinakunapit, istitawakate Borracho, nispa, perdito, nispa Eskinakunapit, istitawakate Y matarrota y achaya huarca Que hay sufrimiento y tabu, da pasas caita Hay cantarrota y achaya huarca Que hay sufrimiento y tabu, da pasas caita Suco, chaya y pananay, chayantam Que hay cerveza, chagua, patacalmán Sufrimiento y tabu, da pasas caita Sufrimiento y tabu, da pasas caita Previrantes amigos del Valle Sagrado Los Incas Arriba siempre, Cusco, Cusco Quillabamba, Urubamba Ay, mi destino Fatal, mi destino Que hay borracho, vida May pitucucuca Ay, mi destino Fatal, mi destino Que hay borracho, vida May pitucucuca Tragos amargos, licor amargo Esta mi vida se va acabando Entre lágrimas, tragos amargos Esta mi vida se va terminando Mandurria y requinto Requinto y bandurria Cantando y tocando ¡Que viva el amor! Grandes amigos del departamento de Puno ¡Arriba siempre, Cusco, Cusco, Cusco! ¡Cusco, Cusco, Cusco! ¡Cusco, Cusco, Cusco! Gracias por ver el video.